Mírame aquí estoy Adelante, y aquí estoy de pie Pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé Y que irónico no sé, ya ves que gracias a ti por mi dolor Soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo Porque ya te olvidé, mi amor por ti ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé ¿Y de qué te valió tu orgullo y vanidad? Es más alto que el fútbol, gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Yo te olvidé, mi amor por ti ya está muerto Mírame aquí Mírame aquí Y tu amor te va a quedar Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico lo fulminé Y de qué te valió tu orgullo y vanidad Es más alto que tú volé Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor ya se fue Gracias a Dios te olvidé